de verdad sí soy muy feliz si ya quiero llena ya ya quiero yo tener un pedacito del teatro que me digan esa botaca estudia claro por favor es algo que nunca he tenido y si lo quiero necesito ocupo ya y este y como lo dije hace rato también o sea morris creo que ha sido mi relación más esa pregunta ni se pregunta lo que se ve no se juzga sino la verdad siempre sido mira si no la loca de la escuela lado que el salón sino la loca de la clase sino la loca de usar siempre siempre desde chiquita mi familia siempre me ha dicho ya estás loca frena no corras mi papá no corrió o sea voló ok ya se fue pero lo que vivió lo vivió de manera vertiginosa y padrísima y yo quiero ser como él no quiero morir como él porque ya me faltan 5 4 3 2 para morirme si fue a su edad pero quiero vivir mucho quiero hacer mucho teatro quiero hacer más personajes quiero me falta vida y la única manera de vivirla rápidamente y toda es en lo que siempre ay perdón pero me alguien está hablando esto lo haga me pausa porque no digo y me estaban acá en ese sentido que dices que quiere hacer más personajes crees que te han encasillado en la comedia te gustaría ser como más de drama algo diferente no creo que me hayan encasillado en la comedia fíjate que gracias a dios varios productores en bueno televisa que también ha sido mi casa durante muchos años esté empezando por la señora silvia final que cuando hacía mujer casos de la vida real siempre me invitaba a sufrir con ella esté siguiendo con la rosa guadalupe y este y el dicho son dos lugares en donde siempre me invitan a que no sé que me violen que me maten que me hagan llorar que me hagan gritar o yo gritar o yo pegar y eso que eso está padre y ahora ya los los productores de novelas también o sea el primero fue por ejemplo el señor huero castro me invitó a hacer una participación en médica no me no es cierto abogados abogados en donde en un personaje completamente distinto a todo lo que yo venía haciendo entonces si la comedia ha sido como básica en mi vida pero ya se dieron cuenta de que soy actriz y hago de todo a veces dice que también hacer comedia es mucho más difícil lo que hacer llorar mira te voy a sonar bien pretenciosa y no me importa pero es lo que me gusta hacer llorar reír gritar golpear enloquecer para mí es mi trabajo y mientras más trabas le pongas a un personaje mientras más difícil este sea más rico es para mí porque entonces me permite jugar más con lo que tenés y que si la comedia está valorada que no la consideramos como de ser no no de ninguna manera yo creo que la comedia el drama la tragedia todos los géneros este tienen un espacio yo creo que todos los géneros tienen un espacio depende también de las actrices y los actores que nos quedemos parados en ese espacio o que queramos movernos y pues lo único que es este desplazas y ya así de fácil perdón con vivir hay tan me siento muy bien muy tranquila muy en paz porque es muy amable porque es generosa porque es este machetera porque es disciplinada porque llega temprano es una mujer que se presenta a la hora a la que se necesita o sea nunca hemos tenido problemas de uno ya no llegó una o la otra no ha pasado perdón mucho muchísimo me faltan muchos personajes me faltan muchas obras de teatro me falta hacer cine me falta hacer series no falta hacer novelas me falta que me falta muchísimo muchísimo así que dios quiera que haya valida para rato porque me faltan muchísimas cosas que haciendo hay rumores de que si va a ser una película de la familia peluche no estarías en ella no tengo ni la más remota idea no sé si estaría en ella no digo si lo que me dices es cierto a mí no se me ha convocado y este en su momento sabremos ningún problema si estarías en ella si no si tengo fechas disponibles es que aquí viene una pregunta muy así ustedes lo preguntan así como estarías en ella si se me invita si tengo el tiempo si si hay economía atractiva así o sea uno no está o no está en una cosa en un proyecto nada más porque ahí estarías cuánto me vas a dar dónde va a ser tengo el tiempo quiénes van a estar quién va a dirigir si me explico o sea yo sí hoy de mi vida hoy en mi vida te puedo decir que me doy el lujo de escoger los proyectos que quiero hacer porque me tienen que generar un placer extraordinario una lana en el banco estar o no estar en un proyecto no depende nada más de ahí estarías o no estarías depende de muchísimas cosas y gracias a dios soy una persona que trabaja no tendría problema si dos ya trabajé con no 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 a ver no no a ver mis problemas para estar o no estar en este caso que están preguntando de la familia peluche mis problemas es tener el tiempo la disponibilidad tener este un libreto atractivo que va a ser mi personaje o sea la verdad yo ya no estoy para andar de ornato si a partir ni las carnes están tampoco para que sea ornato porque antes martina pues me la pasaba en falditas y todo y ahorita menos no hay manera porque yo no vivía en méxico yo vivía en argentina entonces eso es la cosa que o sea es bien fácil decir las cosas es bien fácil la mandaron de bien no no la mandaron de viaje yo no vivía en méxico yo estaba haciendo una novela en argentina eso es disponibilidad lo harías sí como no con mucho gusto regreso en un año tres meses a méxico me aceptas no es que lo vamos a hacer ya ya no se pudo no no fue por ningún ay es que es la esa es la cosa que te digo todo el mundo dice ajá y sí vamos luego luego mí 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 no mí 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 ustedes que o sea eso es de verdad se lo dije hace rato uno de los compañeros supérenlo pasó hace mucho sí o sea de verdad si están hablando de mis relaciones créeme que ha habido muchísimas personas entre una y otra como para que ya no no te voy a pagar la terapia porque estoy pagando una camioneta en mi casa pero deja que los acaba de pagar y con mucho gusto te la pago para que ya no superen déjenlo ir ya muchachos qué tan molesto es que te sigamos cuestionando te siga cuestionando la prensa al respecto qué tan molesto es para ti esto no molesto sino como que dices neta neta eso es tu mejor pregunta o sea no es molesto me da tantita la pena de que dices ay bueno a ver qué quieres saber pero lo preguntas y dices ok a ver es así como que dices no estamos hablando de otra cosa hagamos nuestra tarea cada quien yo te lo digo con mucho respeto pero sé que también pregúntale o sea tu jefe pero le preguntas y dices uta dile a tu jefe que también lo supere y me y lo digo por mí por todas las personas que hemos vivido relaciones en la vida porque cuando ven a fulanito ay que sientes cuando ves a perengana y se quedan así de si sabes que ya me casé ya me divorcié ya tuve tres hijos ya este van a la universidad ya se casaron mis hijos ya soy abuelita me sigues preguntando del mismo tema y dices híjoles dos locas de remate teatro libanés empezamos el 14 de agosto personas mi jefe me llama